A ver cómo viene la garrapiñada. Hay olorcito a garrapiñada. El aroma, la garrapiñada con amor. ¡Ah, qué pinta que tiene! ¡Brutal le quedó! ¡Brutal! ¡Qué pinta que tiene! ¿Te agarró un poquito? Sí, un poquito ahí, pero cuando agarró el agua nada más. No, lo único es que está... Caliente. Está caliente. Está recién hechita, pero con cuidado se puede probar. Ay, a ver, Diego, ¿cómo está? Muy bueno. ¡Qué lindo! Y está hecho con amor, ¿eh? Atención, es lo mismo. Está caliente. Muy bueno. No, cuando se enfría, agarra la crocancia, claro. No queda más blanco. Ah, y agarrar un bol así y empezar. Está muy rica. Le falta crocancia, pero tiene que endurecer. Tiene que enfriarse. Pero quedó divina. ¡Divíalo! ¡Divina! ¡Bravo! Desafío cumplido. Desafío cumplido. Hay que mejorar los tiempos para la próxima, ¿no? Ay, no. Siempre es un maestro... No, porque en tu casa tenés más tiempo. Acá los tiempos televisivos son otros. Claro, claro. O sea que está muy bien lo que... Está perfecto. No, pero además quedó espectacular. Bueno, vamos a ver un resumen de... De a todos, nada. El programa de... ... Gracias por ver el video